Imitador de Fade en el programa hoy. Y así, más rápido, este chaparrito nos llevó ante nuestro talento banquetero, quien, ¡santo Dios! Sí, miren bien de qué manera tenía alborotada a toda esta gente, con sus exóticos pasitos de reggaeton. ¡Dios mío, santo Dios! ¡No lo puedo creer! ¡Señores! ¡Fercho! ¡Ea! ¿Cómo estás? Ya tú sabes, ya tú sabes, amor. Estoy bien contento porque está de moda el Fercho, ya tú sabes. Así es, y pones los lentes de moda el Fercho. Oiga, señor. ¡Ay! Es que son piratitas. Nos va a modelar el look. A ver, ¿cómo vienes hoy, mi Fercho? Completamente de verde. Hoy tirando, tirando el flow, ya tú sabes que Fercho, que Fade maneja. Un poco de cadena. La ropa verde. Oye, esa cadena es cara. Carísima. ¿Cuánto? No, me costó como 100 mil pesos. No, al igual que los lentes que me prestó. No, esos lentes me costaron más baratos. Nosotros tenemos a su Karol G mexicana. Señorita, véngase para acá. Observen qué manera de mover las caderas, a ver. ¡Ea! 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 ¿Qué Karol G y qué nada? La morenaza de fuego. ¿Verdad que sí? ¿Qué te pide Karol G? Nada, nada. ¿Qué vive el Fercho? Me encanta. Súper bien. Sí. ¿Qué te dicen sus hijos? Una mamá. Mamá, quiero ir a ver a Fercho y pues aquí estamos. ¿Le gusta el reggaetón? Sí. Arriba el reggaetón. Arriba el reggaetón. Usted sabe chiflar. No puedo. Ni yo tampoco. Dios mío, santo Dios, arriba el reggaetón. Arriba el reggaetón. ¡Ah! 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 Este ritmazo del reggaetón, nosotros nos despedimos. Como dicen al ritmo del reggaetón, que hoy, hoy, hoy lo haces tú. Gracias, gracias, Rafita. Oigan, estamos a 11 días del Año Nuevo Chile.